¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha más perrón así? Es que estoy calando un micrófono. A ver si jala. A ver, escuchen a ver si se escucha. A ver si se escucha. Sí, sí jalo. Sí, sí jalo. Mi micrófono. Es que me compré este micrófono. Así que a ver si jala. Estoy en Austin para una bohemia... Y dice que no me esforcé... Que rara vez me preocupé... A mí me queda claro que no lo podía hacer mejor... ¡Ay, me equivoqué! ¡Horrible! Lo que pedí a la edad... Pero en cosas de amor... Al parecer no sé nada... Está muy fuerte mi micrófono, ¿no? Bueno, bájale un poquito. No, pero está bien, mira. Pero no sé cómo bajarle esta cosa. Más bien, yo también lo tengo alto. No, no, no. A ver, es que ustedes... ¿Ya bajé? No, pero de todos modos va a saturar. Lo puedo poner más abajo. Así que tal vez así se escuche menos fuerte. A ver, aquí. Ahí está. Yo creo que así va a estar mejor. Y ahorita pido el Wi-Fi. Estoy bien. Por si están con el pendiente. Otra vez. Estoy bien. Por si están con... El pendiente... Mis amigos y parientes... Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Quién sabe por qué mencionaron Cuando mi mano ocuparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Ya logré recuperarme Regresó, pues regresó, regresó Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me... Se está cortando mi transmisión. Tengo que conectarme al Wi-Fi. Bueno, si sigue mi micrófono. Gracias. Adiós.